Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí andamos, miren, de nueva cuenta ya dando la despedida, ¿verdad? Saluditos, saluditos muy especiales para todos, para todos nuestros seguidores. En especial para todos los ausentes, los que se encuentran por ahí al otro lado del charco, como dicen por ahí, ¿verdad? Saluditos a la Tachue, a Efren Tavares, a su esposa, a su hijo, saluditos muy especiales para ellos. Para Rulas, Rulas Jalos, para Chely, Hornelas, ¿verdad? Su esposa, para sus hijas, para Rafa también, Rafa Tavares. Saluditos a Licha y Chito, que nos invitaron ayer, nos la pasamos al 100, ahí en una fiestecita que le hicieron a su hija, sus 21 años, que cumplió. Saluditos para ellos, muchísimas gracias, esperamos volverlos a ver pronto, ¿verdad? Gracias, gracias a todas las amistades, las nuevas amistades que hoy conocimos en febrero, en el Carnaval 2022. Gracias, gracias a todos ustedes por acercarse hacia nosotros, hacia el Tigre 13, hacia la Pequeña Traviesa, hacia Ángel, para saludarnos, para darnos su opinión, ¿verdad? De cómo se les hacen nuestros videos, ¿verdad? Y por darnos un like, un comentario, a todas las personas que también tuvieron la oportunidad de venir a conocer nuestro hermoso pueblo, que es Jalostotitlán. También muchísimas gracias a todos ellos, que se toman un minuto de su tiempo para ver nuestros videos, y a través de nuestros videos, pues, vienen a conocer, ¿verdad? Lo hermoso que es nuestro pueblo Jalostotitlán. Gracias, gracias a todos ustedes. De verdad se los agradecemos de todo corazón, ya saben, siempre queremos lo mejor para ustedes. Así es de que estos pequeños videos son para todos ustedes con mucho cariño, ya saben, ¿verdad? Síganlos mirando, síganse comunicando con nosotros, compartan nuestros videos, den like. ¡Hola, Gustavo! ¡Adiós! Compartan nuestros videos, den like ahí, un buen comentario, todos ustedes. Así es de que acérquense, acérquense hacia nosotros, háblenos. Ahí está el billar, miren. Está solo el billar. ¡Hola! Está solo el billar. Vamos a jugar carambola, ¿quién dijo yo? ¿Quién se acuerda de este bonito billar? A ver. Yo no sé jugar esto, pero les aseguro que sí. Si me ponen a prueba, aprendo. ¿Verdad? Así es de que ya saben. Ya saben, amigos, como les iba diciendo. Suscríbanse ahí al canal de La Pequeña Traviesa. ¡Saludos! ¡Adiós! Ahí estamos, ahí estamos, pues. Saluditos y linda nochecita para todos. ¡Feliz, feliz domingo! Ya saben que siempre les deseamos lo mejor. ¡Venganse a disfrutar de este hermoso pueblo que es Jalostotitlán, Jalisco. Pueblo mágico. Ahí está el Morenos, miren. Así está hoy, Jalitos. ¿Dónde andará por allá, mi amor, mi tigre 13? También anda grabando, ¿eh? Los sueños se esconden. Dicen, no, 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 no quiero salir en la cámara, dice la pequeña, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el Cha, miren. El Bar El Cha. Para cuando gusten y quieran venir a disfrutar una rica y deliciosa bebida, ya saben a dónde tienen que llegar. O aquí en el Morenos también. Miren. Ahí está, ahí está, ahí está. El Cha. Y El Morenos. ¿Dónde andará por allá, mi tigre 13? A ver, vamos a buscarlo. Ahora me toca a mí andarlo buscando, ¿verdad? Sí. Otras veces le toca a él andarme buscando ahora a mí. Ya andamos aquí. Dando la despedida. Como dice la canción. Ahí está el Bar Míguez. Ahí está, saluditos para todos. Miren, aquí nos invitaron unas ricas y deliciosas chéves. Chava, Chava, Chava nos invitó unas chéveses aquí. Saludos. Nos invitó unas ricas y deliciosas chéveses. Chava, gracias. Se le agradece de todo corazón por esas ricas cervezas, esas micheladas. Oye, dominguito. Ya lo oye, ya viene, ya érenlo. Ya lo miré, era. No te escondas. Te me andas escondiendo. Hoy es 6 de marzo. Así es de que hoy en la madrugadita, al rato, unas horas más, ya partimos a nuestro destino. Fíjale a Dios siempre por nosotros, que nos vaya bien. ¿Verdad? Miren nomás qué bonito está el día de hoy. Aquí la placita. Díganme al aborto, chicos y chicas. Si no quieren, si no quieren un hijo, este, pues, cuídense, protéjanse. Adiós. Protéjanse, cuídense. Ya ven que hay muchas formas de cuidarse. Para que no, no tengan una criatura que no deseen. Porque los hijos no deseados también, pues, no es bueno, ¿verdad? Siempre cuando, cuando quiera uno tener un hijo es porque lo desea uno. Hay mucha gente que de veras se da, quiere tener un hijo y no puede. Y otras personas también que pueden, pues, los abortan. Así es de que, no al aborto. Aquí todos los días hacen unas oraciones, rezan. Para no al aborto. Ahí estamos, ahí estamos. Miren, los buenos amigos siempre se saludan, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a darle gracias a la Virgen de la Asunción y a pedir por todos ustedes, permítanme. Ahí estamos aquí pidiendo por todos ustedes de nueva cuenta. Deseando siempre lo mejor para todos ustedes, que Dios los cuide a todos en su camino. Que a todos los enfermos les dé pronto su salud. Y, pues, pedirle también para todas las familias, a aquellas que ya perdieron un ser querido, pues, que Dios les dé pronta resignación, ¿verdad? Les mandamos un fuerte abrazo. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la familia Sigala también, por el fallecimiento del pariente Apolinar Sigala de allá de la Laja también. Saludos a toda la familia, les mandamos nuestras más sinceras condolencias, un fuerte abrazo también, de parte de mi mamá, Justina Sigala, y de la familia Sigala. Ahí estamos, pues, cuídense mucho, amigos. Se les quiere y se les estima. Ok, pues ya después de rezar un poquitito, pues. Allá viene mi tigre 13, miren. Dice que me ando, que lo ando siguiendo, o que me le ando escondiendo, ¿sabe qué dijo? A mí se me hace que él es el que me anda siguiendo, ¿verdad? A ver, ustedes digan, amigos. Digan, ¿quién sigue a quién? Los dos nos seguimos, ¿verdad? Ahí está el mercado, miren, el mercado municipal. Para que vengan y se tomen una rica y deliciosa bebida. Cuando gusten, con la familia. Un frappé. Un pastelillo. Algo, algo que se les antoje. Ahí están los hot cakes también, miren. Y luego allá las guasanas. Ahora no está el señor que vende hamburguesas. No sé, este otro señor, ¿qué venderá? Ahí está otro puestecito, miren. Ahí estamos, cuídense pues mucho, amigos. Se les quiere, amigos y amigas, seguidores, para todos. Para todos, para todos, toditos. Saludos al tío de allá del Distrito Federal. Saluditos, que siempre mira mis videos. Saluditos para toda la familia Sigala. Santillán Sigala también. Romo Díaz. Para toda, toda la familia, mi familia. Ahí estamos pues.